VIBRA Escuchar Vibra en las mañanas Es forma directa de conectarse Con lo que llevas en tu corazón Tu corazón no late VIBRA en las mañanas Ustedes Va a hacer una pregunta espinosa ¿Les sirvió para algo Lo que estudiaron? ¿Espinosa? Sí, claro A mí me atrevería a decir que al 100% ¿Qué estudió David? Yo primero estudié Producción de medios audiovisuales Y luego comunicación social Pero por ejemplo, si yo te digo De lo que hoy sabes y has logrado ¿Qué tanto te aportó lo que estudiaste? ¿Y qué tanto te aportó lo que has aprendido en tu carrera? Ah bueno, ¿qué tanto me aportó Lo que aprendí? Yo creo que un 60% La universidad tenía una ventaja Y es que era demasiado práctica Que al principio yo no valoraba eso Entonces yo decía, uy yo pagué esta carrera Un ejemplo, yo pagué esta carrera Para que me enseñen a hablar un cable Pero sí siento que me funcionó más Esa universidad que es muy práctica Uy, buenísimo Con la teoría Que otras que son mucha teoría Y solo práctica Pero sí en porcentaje No, incluso yo diría que un 50-50 Sí Porque siento que uno en la experiencia laboral Aprende muchas cosas en la universidad No, pues se pasa Sí, yo creo que yo aprendí como un 30 en la universidad Y un 70 ya como desde las prácticas Ya cuando voy Yo también he decidido otra cosa En defensa de la universidad donde yo estuve Y es que yo sí creo que los últimos 5 años Se han presentado muchos cambios digitales Claro Que ninguna universidad los tenía cuando yo estudié Yo me gradué en el 2012 Ninguna universidad los tenía en el radar Esos cambios que se han producido entre el 2015 y hasta ahora Sí creo que ha cambiado mucho A mí me pasó, por ejemplo, al revés Porque yo pues obviamente omito derecho Porque no lo practiqué Pero No, pero sí porque no te sirvió Pero sí debe servir para algo Claro Para no meterte en problemas Pues sí Pero lo que me sirvió después Es que yo después empecé a ser muy empírica En gestionar una empresa Muy, muy empírica Y luego cuando hice la especialización de mercado estratégico Que la hice en el CESA Fue impresionante Porque era como entender todo lo que yo hacía a lo bestia Entonces era como Ah, así es como se hace Ah, claro Pero el porcentaje no es tan grande Pero el porcentaje no es tan grande No, yo creo que hay cosas que uno ha estudiado que no ha aplicado en nada Yo tengo una especialización también en comunicación digital Que no la he aplicado en nada Tengo un taller de confección de costura que no ha aplicado en nada Eso está bueno Dice el taller de confección de empanadas Y después En las vacas secas Ahí contigo voy a coser Hay un instituto en el que estudiosos del comportamiento humano Dedican todo el día a chismosear redes sociales A estar pendientes de cualquier ridículo en público De hurgar en las vergüenzas del ser humano Y a punta de osos De mostrarnos por qué en la vida real Somos poco primorosos Desde el Instituto Milford En Vibra en las Mañanas Este es el top de Max Y como este es el top de Max Por eso le marcamos a Max Milford Buenos días Huevos días, huevos días Huevos días, huevos días Huevos Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? Pues una bruja ¿Quién se rió así? Como una bruja Orden ¿Cómo estás, Instituto? El árbitro Hay un árbitro también Árbitro Fuera de aquí, árbitro Hola, Instituto ¿Cómo estás? Karencita, muy bien Muy bien Sí, sí Ah, bueno Karencita le dio el pito a ese señor de allá A ver, señor Karencita No, es que Lo presté solo por hoy Ah, el tipo se fue ¿Y este milagraso? Está llamadita ¿Masito para su investigación? Como es costumbre Ay, claro Aquí tengo listo el Bademecum digital Para que saque un estudio Que haga las delicias de la mañana ¿Alguno que me quiera regalar algún Para mí Ingeniero químico Estudiar ¿Cómo? Derecho Carreras ¿Ahorreras? Carreras Carreras Doctor Desempleo Recursivo Uy, desempleo Interesante palabra Desempleo Emprendimientos Emprendimiento ¡Qué bien! Diseño y confección de empanadas Confección Trigonometría Eso sí funciona Diseño y conexión Ok, conexión y confección de empanadas Uy, claro Buenas empanadas Está condenado al éxito Sí Aunque hagan muchos chistes de empanadas Que lo que más se vende Sigue siendo lo que más se vende ¡Qué delicia! Seguirá Maxi Y si se las vende a los del programa de la mañana de Vibra Está hecho La señora varada que hace O el señor que hace pasteles de pollo Búsquenos En la cuadra le va bien Está anotando acá Sí Va bien Tráiganos Maxi Yo creo que ya le salió algo De pollo Que el elenco de Vibra en las mañanas Quiere Empanadas O arepitas rellenas Aquí salió el título de la investigación Por fin Para hoy es Es Creo que Ay Lo hice acá Es Nuevas profesiones para conquistar el mundo ¡Undo! ¡Undo! Las profesiones ya están Pasadas de moda Para recoger todo eso Gente estudiando arquitectura Y cosas así Que ya nadie construye que va ¿Nadie construye? ¿Cómo así que no? Estas son las nuevas profesiones para conquistar el mundo Que filosofía y letras ¡Qué ratazos! ¡Qué malo! Se callen También espero que las turbinas de este avión Nunca me fallen ¡No te doy eso! ¡Guau! Gracias, residente Esta es una ¡Guau! Señor de los números Después de residente Puede dar inicio a este estudio ¿Con un extra? ¡Un extra! ¡Extra! ¡Extra! Pero usted que está estudiando Ayúdeme Pueden estudiar Para influencers de influencers ¿Influencers de influencers? ¿Nada como influencers? Hay escuelas de influencers ¿Y cómo es un influencer de influencers? No, pues yo Influencio Los influencers Influencio Ah Influencio Ah Yo soy influencer ¡Tremeto! Buen número Influencer ¿De influencer? ¿De influencer? ¿Habrá un influencer que se llame a sí mismo Influencio? ¿Es una idea? ¡Genial ahora! No, y la Influencio Influencio publique algo Influencio Influencio Grabe algo Influencio ¿Qué pasó? Y hay muchos papás que también ayudan a sus hijos con las historias Eso es ¿Qué opinan de los padres? Que ya el niño tiene 6 años y tiene sus propias redes sociales Para nosotros es un problema porque Simona dice que quiere publicar cosas Nosotros le explicamos que tiene que hacer cosas serias en la vida Y ella le dice al papá y a la mamá que porque ellos sí publican Es un círculo raro Claro ¿Cómo explica la diferencia? Sí, sí, sí Yo a mi hijo por ejemplo le dije que si quiere abrir canales y cosas que me digan yo le ayudo Claro Me voy a dar bobadas ahí Puro niño abriendo cosas de juegos mientras juegan ahí Mario Bros No Canales muy aburridos Pero hay otros que son también súper chéveres de libros, de guías de películas Hay otros que hay que buscar Sí Hay cosas chéveres pero hay que rebuscar Sí Ese tiene razón Y le sale a uno al final lo que uno busca Sí, yo no sé Pero si alguien es famoso debería abrir En estos días estaba viendo a Cabas que yo lo sigo Sí Entonces vi que puso una foto con su hijo que es igualito a él Y con... Ayúdeme Cris, el hijo de Cabas y... Y Joana Y Joana Tan hermosa que es ella Y porque así es que... Muy saborea más Hermosísima Y no, era como la... No, era como la duda Pero vi que estaba el hijo y tenía etiqueta y entré y también... Yo creo que el niño ni sabe que tiene todo eso ahí Simón Cabas Simón Cabas Pero es igualito a Joana ¿Quién tenía etiqueta? Y está listo para ser influencers de influencers O sea, tiene una cuenta Pues lo que pasa es También los influenciadores se mueven ahí también con esa parte del dinero Por ahí entra también plata Claro, a través de los niños Pero no entiendo cuál es la pregunta de Max Claro ¿Cómo? Max y Kei su historia y cuál es la pregunta No, 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 que ya él tiene cuenta Que última vez de que los niños Muchos niños Gracias, Mara Ya tengan cuenta sin saber, por ejemplo Ah, ya Sí, claro Mis niñas siguen a unos muchachitos que se llaman Los Picos ¿Los Picos? Sí, o sea, los niños empezaron como influencers Y lo que pasa muchas veces es que a los niños los ponen a cantar para poder monetizar Pues porque lo que más monetiza es el show Entonces los niños hacen retos Al final los ponen a cantar Y terminan siendo cantantes Entonces las niñas tienen un show de ellos Entonces vamos a un show Y es un niño como de 15 años, 14, que se veía contento Otro niño como de 10 Y un niño de 7 que literal se estaba quedando dormido en el show Me da un pesar O sea, se veía ahí como que cantaba pero estaba con sueños O sea, es un niño Era una gira, toda la gira vendida Los niños no paraban Y cuando iban a ir las niñas a tomarse la foto Yo de verdad quería hablar con los papás de ese niño para decirles Que suyendo este temprano Que suyendo este temprano No, yo preocupadísima Y si mona, mamá, por favor, no vas a decir nada Y yo hija, pero es que es la infancia del niño Claro, hay un amigo que se le nota tanto Que el hambre de influencer que puso al hijo a hacer recetas Como un niño de 6 años Vamos a revolver el huevo y la arepa Pero no, ya déjelo en paz Muy temprano hablándote directo al corazón Esta es... Es la carrera del futuro En la vida las grandes decisiones no son fáciles Pero hay que tomarlas Este es el dilema del día En Vibra Atención a este dilema Pero ojo con este dilema Porque ustedes solo pueden escoger Una opción ¡Ay, qué nervios! Listo Solo una opción ¿No puede? ¡Ay, ya! No, una opción El dilema es O Esta persona Si le paran por hacerte sufrir Ya sería millonario La bichota Se convierte en adversario Claro, ¿no es el dilema? Linda O el dilema es Esta persona ¿Tú ser y das ya? ¿Vas a ver Cómo va? ¿Se ha generado que quedarse El resto de la vida Con la música Y con solo una de las dos Como artista Como cantante Como mujer ¿Con cuál se queda? No, pero es que es injusto Porque la Shakira de antes Es muy diferente A la Shakira de hoy No, no, Nata No, no Estamos hablando del dilema Hoy No, no, me hagan Ah, hoy Bueno, ya le digo Hoy, hoy Hoy me hagan Pero el dilema es hoy Perfecto El dilema es hoy Independiente de con cuál Se quedan Con la de La Shakira de hoy ¿Cuándo de hoy? No, estamos hablando Del dilema de hoy Independiente Por eso, la Shakira de hoy Contra la cara de hoy Contra la cara de hoy Claro, pero si La Shakira de hoy Si es por lo que dicen, Nata La Shakira de hoy Puede cantarse una canción De hace En un concierto Se va a cantar Inevitable Obviamente Pero no Cuando los coja Con un Nasau Con una de las nuevas canciones Si, si Si fuera la Shakira de hoy La verdad no la elegiría No, 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 no Entonces Hoy Los dilemas No tienen condiciones Número uno Y número dos Aquí no hay dilema Pollito Obviamente Shakira Obvio sí Que es súper auténtica Que es súper chévere Que ha hecho muchas cosas Pero pues la trayectoria musical De Shakira No se compara con Lo que ha hecho Recientemente Karol G Obviamente es que le lleva Treinta años de diferencia Más o menos Entonces pues Obviamente no se compara Pues Pero en sus treinta años De carrera Que no hay diferencia Shakira ni un Bernabéu Ahí está Pero ustedes Justifican todo Y terminan votando Por No entiendo Uy Estoy viendo que Voy Karol G Obviamente Karol G En este caso Voy Karol G Me alegra Lo del Bernabéu De Karol G Pero ya veo Con ese discurso A Cris Que va a ser como El 5-0 Yo sé De toda la vida De toda la vida Hasta que Karola Vuelva a hacer otro exitazo Que no se demora Así que Ténganme paciencia De pronto O sea Si las pongo en la balanza Las dos Creo que Todas las canciones de Karol G Me gustan Y las disfrutaría Pero no todas las canciones De Shakira me gustan Entonces las de ahora Creo que las borraría Entonces en ese caso Elijo a Karol G Aparte Porque si no me tocaría Me tocaría quedarme Solo la Shakira de antes Me tocaría solo La Shakira de antes Y pues si entra toda Entra toda Entonces elijo a Karol G Claro Shakira Maxi No yo Me declaro impedido ¿Por qué? No Max No pues No Max No pues No pues No pues Pues nos van a caer encima Uno puede medio decir algo Y le caen encima Eso se volvió Como hablar de política Mentira Porque voy a decir Obvio Shakira Obvio La versatilidad Obvio Estamos en Vibra Va a ganar Shakira Obviamente No No Ay la víctima Pero es que las nuevas de Shakira Las nuevas de Shakira No Las nuevas de Shakira La víctima Es que A ver es que Proctora Parce pone los éxitos Solamente los viejitos ¿Por qué no pone las nuevas? Es que está confabulado Con todos los No Ustedes son de los que pierden agua Y le echan culpa al árbitro Pero de todo el álbum nuevo de Shakira No le pegó Las canciones nuevas de Shakira Son las más exitosas de Shakira ¿No? No En el mundo sí Para nosotros no Pero en el mundo sí Pasa lo mismo que decimos Max y yo con la nueva música No tiene La nueva música de Shakira Es la que Es la pasada de Shakira ¿Qué canción de Shakira nueva Tiene la misma cantidad de reproducciones Que Whenever, Whenever? No ¿Qué canción de Shakira En este momento Tiene las mismas reproducciones? ¿Qué suerte? En español Para que Canecita entienda Whenever, Whenever Es muy fan Y muy atrevido Quiero saber Quiero saber Hay datos Son datos de quedarlos Miren, voy a limpiar esta mesa Con la camiseta de Karol G Y la de Shakira Para que la gente Las dos camisetas Las dos Miren, es que la gente confirma Lo de Shakira ¿Qué canción quiere escuchar De Karol G, Cris? Nata El barco El barco El barco, listo Vamos a ponerles el barco Mientras que la gente En el WhatsApp de Vibra Nos da su opinión Aquí está Porque Nata y Cris Le han pedido El barco Gracias, Cuellito Así vayan a perder Por su imparcialidad Comprada El mundo se despierta Con muchos afán Por eso para iniciar el día Es mejor hacerlo Con buena vibra Todas las mañanas Escuchando Vibra en las mañanas Siete de la mañana Cuarenta y tres minutos Regresamos hoy Con la investigación Que nos ha traído El Instituto ¡Qué chimba, Max! Todo bien, todo bien Todo bien ¡Qué chimba, Max! ¡Qué chimba, Max! ¡Eso, Cris! ¡Qué chimba, Cris! ¡Eso! Estas son Nuevas profesiones Para conquistar el mundo Les estoy preguntando A la gente que está estudiando A ver con qué creen Que van a salir adelante ¡Qué pecado! Top número 10 ¿Para cuál vamos? Creo que Para el 10 Top número 10 Gracias De los números ¿Sabe usted qué? Top número 10 Gracias Nueva profesión Para conquistar el mundo Definitivamente Agrónomo En el apocalipsis Nadie va a saber cultivar ¡Oh! Claro, tienes razón Claro Uy, uno a saber todo O por lo menos uno a saber Cultivar sus propios alimentos Y todo No, pero aparte de que hablamos De los influencers Increíble también Y súper bacano Me parece Todos esos influenciadores Desde el campo Que hacen Que enseñan de compostaje Las gallinas Ay, yo sigo uno que se llama Uno que se llama El borrego El borrego Ay, me encanta ¿Qué hace? Nunca hace cosas Para su granja Desde la granja Va a enseñar a hacer pajareras A abonar ¡Qué bien! Cómo cuidar los animales ¡Claro! Además que hoy en día Es súper difícil identificar Lugares en los que uno pueda comer Por ejemplo, carne O alimentos de animales Que sean sanos En el sentido de que De verdad Yo creo que de una influencia Tremenda Comida de animales maltratados Y la mayoría De lo que comemos Es de animales Súper maltratados Que les dan además Una cantidad de cosas Terribles Eso es muy importante Hay una creencia Que a mí me parece bonita Que es que Cuando uno se come El sacrificio de un animal Pues es muy maluco No sé cómo explicar O sea, no era como Cuando cazábamos el animal Moría y ya Sino que es como Que les lo someten A una cantidad de cosas Debe ser kosher Debe ser kosher Claro Pero a mí me simpatizaba Un comentario que decía Que por ejemplo Los perros están tan acostumbrados A la vida Con nosotros Que si un perro sale libre O sea, se pierde en el bosque Se muere de hambre Porque no sabe Claro No sabe Cómo comer Claro Y yo decía Pues a nosotros También nos pasa lo mismo Si nos dejan en Supervivencia Claro Desnudo Nos morimos Porque no tenemos ni idea Cómo cultivar una papa No tenemos ni idea Es lo que pasa con los pajaritos Que tienen enjaulados El día que los suelten Van a morir de hambre Claro Ya perdieron ese instinto Y a esos animales Que no son domésticos Y los domesticaron Ya les toca quedarse con ellos Porque la adaptación Al medio ambiente Pues a menos de que hagan Un poroceso O sea, que nosotros Nosotros estamos súper domesticados Nos cierran el supermercado Y la verdurería Y no sabemos qué hacer La verdurería Y eso sí es una de las cosas Yo no Toda generadora de pánico La frutería Yo sí creo que Esa es una de las cosas Que puede pasar en el mundo O sea, que falten insumos Que no sé Que por una cosa No sé si como el COVID O por una cosa así Que uno no tenga acceso A los alimentos De hecho, es lo primero que pasa Cuando hablan en algún lugar De un huracán o algo Lo primero que hace la gente Es agarrar muchísimos alimentos Porque no tenemos Cómo proveernos Y papel higiénico Y papel higiénico Claro Porque tenemos Cómo proveernos No, de que a la frutería A verdurería Nuevas profesiones Me dan esperanza Sí, señor ¿Qué? Los nuevos influencers Estos me dan esperanza Top número 9 Esos te dan esperanza Ay, qué belleza Top número 9 Tanta desesperanza Top número 9 Para conquistar el mundo Top número 9 Yo soy productor Y realizador de memes La diversión del planeta Está, es en los memes Muy bien Muy bien Muy pilo Yo siempre he pensado ¿Quién hace los memes? Estefi hace los memes ¿Estefi hace los memes? La reina de los memes Nuestra compañerita Que está aquí sentada ¿Qué quiere decirle? ¿Qué quiere decirle? ¿Qué quiere decirle? Hazme esta memóloga Maxito No, no, felicitaciones El mundo gira alrededor de los memes Ya nadie ve sábados felices La gente mientras ve sábados felices Va viendo memes Es una competencia ahí Increíble Muy bueno Circulan los memes Dan mucha risa Claro, estoy triste Porque ya es 31 de julio Se van a acabar los memes de julio Y yo hago mucha gente Dice, este puede ser el último año No es 31 de julio No es 31 de julio Es que ya es 31 de julio Alguien le está por allá No he pagado nada No es 31 de julio Uno que se ha quedado Ya casi El último tirón de julio Y era julio tironeado ¿Sí? ¿Qué era los memes de julio? No, Maxi ríe todo feliz Es lo mejor No, pero los memes de julio Son muy buenos Son muy buenos Son muy creativos Muy buenos No Muy creativos Me alegran de una manera julio Sí Pero algunos Iglesias a los memes No, los memes de sí esos Pero algunos Estoy triste porque Pronostiquen que este es el último año El memes de julio Ay, no Ay, sí ¿En serio? Ya vieronos así con ese tema No Estas son nuevas profesiones Para conquistar el mundo Top 1 Número 8 Yo soy administrador ¿Ah, sí? De grupos de WhatsApp Esa es la nueva profesión Para conquistar el mundo Administración Pero que todos somos administradores De algún grupo de WhatsApp Todos somos administradores De un grupo de WhatsApp ¿Sí? Pero que pereza ser administrador Es mejor hacer los administradores a todos Es raro Sí, es mejor Esa es una muy buena Ay, agreguen a tal al grupo Agregue, agregue, sí No Agregue, agregue, usted Agregue, usted Que usted también es administrador Claro Ay, claro No aprendió eso En la materia En la carrera En la carrera Esa es una carrera Nueva Además hay mucho trabajo En todos esos grupos Deben tener curaduría Una persona de estas Con título profesional Que se meta en los grupos Para evitar comentarios Inapropiados Políticos Salidos de tono Fotos que no deben ser Piensen universidades Estas son Nuevas profesiones Para conquistar el mundo Top 1 Número 7 Yo monté una primaria Para perritos Ay, una primaria Para perritos ¿Una primaria? Sí, me está yendo muy bien Háganse serios Para enseñarles a hacer chichí A no morder los juguetes Las pantuflas Todo eso Ay, qué lindo Yo quiero trabajar allá Contráteme Claro Si ya la gente no tiene hijos El futuro está en montar Universidades para perros Claro Claro Colegios Ya hay espas Sí, a la vuelta de mi casa Hay espas Caninos Pues por ejemplo Una obra de que Lo de los etólogos También está súper fuerte ahora Claro Etólogos Sí Pues como Para entender el comportamiento De los perritos Ustedes que son de los que tienen perritos Dentro de los que tienen perros Están divididos entre los que los creen hijos Y los que los creen mascotas Sí No, entre grupos Entre los que los creen hijos A ver Entre los que no los creen hijos Y entre los que aún estamos definiéndonos También hay gente que cree que nosotros venimos a servir al perro Como el perro Mi perro me eligió Yo estoy a su cuidado Me eligió Hay gente que Sí, hay gente así Claro Hay alguno Un grupo más extremo No puedo creer que tú lo digas Pero es que también Eso viene reforzado con la teoría La gente cuando dice A mí también me ha reído Cuando la gente dice Es que mi hijo me eligió ¿Qué le eligió? ¿Quién? Eso sí es cierto Ay, claro que no Hay seis meses antes de nacer Uno pasa una maquinita Le dice Uno le dice Uno tiene que aprender Entonces el hijo irme a pasar hambre A Lituania Como el Soul O sea, les quiero decir Les quiero decir Que esa misma mamá fue el Soul En verdad Yo me acuerdo Yo me acuerdo Esa es mi perrito Es que yo me acuerdo Mi perrito Es que yo me acuerdo Bueno, no sé si los perros Pero yo elegí a mis papás ¿Qué? Eso no se sabe Eso O sea, un niño que se va a hacer ¿Qué tiene eso? Maxito, espérate Mira, haz una prueba Suicídate hoy Te vas a dar cuenta Que tú vas a llegar A una maquinita Y entonces te van a decir ¿Usted qué aprendió en la vida Que no aprendió? ¿Y cómo sabe Que es esa maquinita? No sabe David, ayúdeme Pero David, ¿dónde es que están ustedes? ¿Qué es lo que están consumiendo allá En ese sitio? Y aparte ahí Tú escuelas a tus papás Y yo que soy el consumidor Y arranca esa vida ¿Qué? ¡Qué loco! Maxi, recomiéndale Nadie sabe eso Recomiéndale el que cambie de jíbaro Nadie lo sabe Tiene un estado de conciencia Que es parecido al del viaje Y uno ve todo lo que no está viendo acá Pero tendrías que suicidarte Para confirmar que eso es así Por eso es mejor ser perro Para no pensar tantas cosas raras Y más bien disfrutar esta vida Que es una No, 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 no ¿Cómo no elegí Bokin Han? El palacio ¿Y entonces por qué elige? Porque no era tu aprendizaje Ah, porque vino a aprender ¿Verdad? Y va a decir Ya, claro Claro Quiero que mi papá Sea el capo de los capos ¿De qué es que se están alimentando allá? No más drogas para Karen No más drogas Yo soy el de las drogas Ocho de la mañana Quince minutos Ustedes están conectados Con Vibra En las mañanas A esta hora Nos va a contar Cris ¿Por qué Es noticia Su tocayo Cris Ay, no No, no, no No, Pochito No, no, ustedes no saben Pues que el día de ayer Para ir de noticias Pero digamos La que está ahorita Siendo muy tendencia Es la que al parecer Es la boda Del señor Cris No, no Con su novia Ángela Aguilar Siete días No, no Yo creo que eso es un chisme Como así Vean ustedes las fotos Que le va a pasar ahí Para que vean Como está Muy linda Con su novia No, pues claro Es en boda Claro Pero quiero yo creer No, pero quiero yo creer Es que eso es una Esos, no sé Están grabando un video De una canción No, pero es que está Yo también creo Está hasta el menú De los platos De las entradas El plato fuerte El postre Todo el despliegue Dios mío Esa niña va a salir Con el corazón roto Pero ¿Por qué les pasó eso? ¿Pero cómo se van a casar? Si se llevan saliendo No, estoy preocupada ¿Por qué, carencita? Ella es una buena niña De su casa Al parecer En una boda por lo civil El día de ayer Habría encontrado En donde uno de los invitados Sería Marc Anthony Junto con su esposa Obviamente los papás Y la familia de Ángela El señor Pepe Aguilar Estaría entregándola De brazo y todo Ay, no la entregue señor De verdad ¿Será que está embarazada? Pero yo hace O sea, pero ¿Por qué? Yo digo que viva O sea, si está feliz Y si se separa En dos, en tres días En un mes, en un año Pues da igual Se separa y ya está Fue feliz Vivió que lo disfrute No entiendo No entiendo por qué ¿Por qué? No, no, a mí sí me va a pesar Ella porque siento Que no está tomando Una decisión Conscientemente informada De quién es Pero según quién Según la sociedad Según los tiempos Que estipula la sociedad Así sea un buen tipo Me parece que es muy poco tiempo Para uno conocer Entonces, ¿Cuánto es un buen tiempo, Karencita? Pues es que yo creo que Es un proceso Y me parece que Esos temas románticos De la farándula De nos amamos para siempre De aquí empieza el amor Es lo que nos mete Una cantidad de mitos De que entonces te amaré Para toda la vida Por la emoción que siento Eso es un matrimonio Hecho de dopamina El invitado principal Es la dopamina Siga usted Claro, pero independientemente De eso O sea, pues si están sintiéndolo Pues que se casen Y que sean felices Yo no le veo otra cosa Pero cada vez que uno siente algo Debe casarse No es como muy aparatoso No, pues si les funciona Si les funciona Tiene la plata Tiene la actitud Tiene todo para hacerlo Pues hágalo Que se le pide Pero con los antecedentes de Nodal O sea, ya tampoco no ver Como esperar Conocer Porque está Ahí sí lo que dice Karencita Está enamorada Está enamorada Entonces esas banderas Ni ven ni entiendo Con esas banderas rojas Las coge y se le No Claro No le importa Pero Cris No le importa ¿Y cuál es el otro tema De Nodal? Pues Pollito Que también precisamente Esta semana Se dio a conocer Que ya Los abogados Habrían tomado Una decisión Sobre el caso De que habría implantado Casu Su ex esposa Sobre la cuota alimentaria Para su hija Inti La que tienen con Casu Que al parecer Está también un poco Ella subida Porque estaba pidiendo Nada más y nada menos Que 135 mil dólares De cuota alimentaria Para el señor O sea, lo que los va a alimentar 440 millones de pesos mensuales Más o menos ¿Cuánto? O sea Claro 440 millones Más, como 500 Como 500 En dólares ¿Mensuales? Mensuales Por la vez Y los niños tragan bastante No, pues tragan casas Comen casas Porque, o sea 540 semanales Millones Como que la viste Pues igual Finalmente, obviamente Después de la negociación Entre los abogados Se llegó a un acuerdo En donde se dijo Que la cuota alimentaria Quedaría en 7 mil dólares Obviamente Mirando 235 mil Son como 28 millones Como 28 millones De 500 millones a 28 Bueno, digo 28 millones No, claro También hay que tener en cuenta Que usted está convirtiendo A pesos Como si viera acá Y en dólares Una cuota hasta De 100 dólares Es mucho en Colombia Si pasamos Pero, yo tengo la duda Con lo que dice Karencita A mí sí me gustaría Que las madres Cabezas de familia O sea, las solteras Nos digan ¿Cuánto les consigna El papá? ¿Y cuánto necesitarían? ¿Y cuánto es una cuota decente? ¿Cuánto creen ustedes Que es una cuota De mantenimiento Digamos, decente Como para que uno diga Lo mínimo para educación O sea, colegio Educación Alimentación Todo Uy, no Es que tener niños Vale mucho Yo, yo, yo Lo que pasa No sé Ahí sí, Maxito Y Karencita No, es que ¿Cuánto puede valer Un colegio promedio? Depende mucho Depende mucho Me pongo a pensar ¿Cuánto gastan los niños? Y creo que lo que está pidiendo Esta señora es poco Es que es horrible Pero semanal, Karencita 28 millones 28 es poquito No, a mí me parece poquito Para ser nodal Con la plata que tiene No, pero 28 ¿Cuánto te parece poquito, Nata? ¿Cuánto te parece poquito? Los 28 me parece poquito No, no, pero digo En Colombia, Nata Ah, uy, no En Colombia Uy, es que yo creo Que menos de un millón No mensual Pero es que varía mucho Es muy poquito Pues Un millón sería lo mínimo Lo mínimo Depende mucho Pero digamos lo mínimo Eso digo yo Lo mínimo por niño Lo mínimo por niño Con colegio Pero alguien Con los hijos en gimnasio Sí Pero Maxito Tú con un millón Saca los gastos de Maxi No, no, no Es que varía mucho también Donde estaban estudiando Los niños, por ejemplo Antes de que se separaran Las parejas Si el colegio vale Tres millones de pesos Ya con un millón no alcanza Pero si estudia En colegio público El salario mínimo Es millón trescientos ¿Cómo le dar un millón Al hijo Si uno se gana el mínimo Se le va el sueldo? Exacto Ahí está Si uno se gana el mínimo Es más Por ley Es el veinte por ciento Del salario Si alguien se gana el mínimo Hay que calcularle el veinte por ciento Y si no es el veinte por ciento ¿Para qué escogieron a alguien Que se ganaba el mínimo? Claro No, pues si escogieron a alguien De un mínimo Y quieren meter al hijo A universidad privada No va a dar No va a dar Que a mí me queda la duda De lo que dice Nata Esas personas que se casan Con una persona Que tiene mucho dinero Que es famoso Y que parece que la cuota La pusieran más por venganza Que por realidad O sea, como es Cristian Nodal Entonces tiene que darse Cuatrocientos millones de pesos ¿Me parece horrible? ¿Qué es eso? Pero otra vez hablábamos De lo que da Marc Anthony De mesa Por los veintiocho hijos Que tiene Es una millonada Claro Es que tiene como cinco Pero es que no O sea, me parece que Entonces porque es Marc Anthony Van a consumir Quinientos millones al mes No, pero es verdad Lo que dice Max Yo, por ejemplo No voy a esperar De mi papá Que gane el mínimo Lo mismo si dice Que mi papá Se gana diez, doce millones Claro Es el veinte por ciento Es el veinte por ciento Ya leo Max Hay demandas De conyugales De alimentos y todo Que arruinan a la persona Y se quedan sin quien de Claro, claro Ahí sí se fregó La productividad Vamos a ver Cómo está su consignación En los oídos de tu corazón Esta es Vibra en las mañanas El único show de la radio Donde tu corazón no late Vibra El Instituto Milford Hoy nos está Instruyendo Sobre nuestro tema De las profesiones Hoy son nuevas profesiones Para conquistar el mundo Basta ya de arquitectos Se paró la construcción Ingenieros Médicos que va Están ganando el mínimo Con estas nuevas profesiones Usted conquistará el mundo Señor de los números Para cuál Top número siete Yo soy Chef Saludable Eso es Hoy en día Ahí tengo llenos De restaurantes De sushi vegano Claro Claro Saludable Uy no Pero el sushi vegano Si me parece un producto Muy aburrido Sushi vegano Uy hablemos Verdad David Usted que sabe De comida callejera Que tal el sushi vegano Yo no me he atrevido Que quiere Marcita Que tal el sushi vegano No me he atrevido No me parece aburrido La verdad Pero es que tiene el sushi vegano Hay mucho sushi El que uno come Que es vegano El rico El que tiene aguacate Pepino Pero yo le digo Como alternativa Si Pero que uno diga Voy a comer un delicioso sushi Claro Vegano De ensaladitas Tengo también Pues a mi me gusta A mi también No y va una onda En crecimiento Con la alimentación saludable Eso si Obviamente le da un montón Siempre tiene que haber proteína La alimentación Si Pues si Pero Cris Es que ahí está la distorsión Porque que tenga Un camarón No lo hace poco saludable Que tenga No pero a veces El sabor es rico No El auge de la gente Que se cuide Que es vegano Que quiere no Pues para mi Hasta eso Están vendiendo unos bowls De cuscús De cuscús Claro Bow 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 Se meten un sushi Y después se meten Una botella de agua ardiente No tan saludables Señor ¿Y a cómo es el bowl? Ustedes han visto Cómo pescan esos ¿Han visto qué? Cómo pescan esos Aníbales Señor ¿Y cuánto vale El bowl de cuscús? ¿A cómo tiene el bowl de cuscús? Yo pido aquí cinco Para nuestra mesa de trabajo El bowl de cuscús Bowl de cuscús 140 mil el bowl Gracias Me da sin caro Sin saludables ¿Es gustoso? Sí Pero también es porque Ha distorsionado el mercado O sea hacer saludables Es costoso Pero por ejemplo comer fruta y verdura No es costoso Pero en los restaurantes Y eso sí está muy disparado El valor Tengo bowl de fruta y verdura Claro ¿A cómo? 112 mil 112 mil ¿Un bowl de fruta? 2 mil 2 mil Hola Soy webcamer Las webcamer Nunca pasaremos de moda Siempre tendremos trabajo Oh Es verdad Gracias a todos los morbosos ¿Tienes sitio Lo que estudió? Claro Claro Webcamer Ahora hay universidades De webcamer en Medellín Es verdad Sí Y hay un mercado Claro O sea lo que ganan Las webcamer Seguro se gana mucho más Que nosotros En un día Pues claro Ganando el dólar Esa parte Es el experimento De ese webcamer ¿Ustedes creen que no sirve bien? Sí No yo no creo La verdad No tiene que decirlo por consuelo De pronto amas a Karen No yo le digo por mí Y no sé a ustedes A mí me iría bien Hay público para todo Nata no se puede Eso hay público para todo Sí Oiga ¿Qué me pasa? ¿Cómo quiere esto? Yo creo que uno debe ser atrevido Como atrevido No, o sea Se puede Esperetis Uy Max Nunca lo esperé Es que me iría bien Como de cámara Claro Hay público para todo No Pues no Yo le dije eso A la respuesta de David Pero es verdad Hay público para todo Gracias Nata y yo Estamos súper agradecidos No Hay público para Nata Hay público para Karina Claro Para nosotras Es más Uno ve los menús Un amigo me contó Que los hashtags Hay de todo All this Claro Claro Hay gente que paga Por verlos Chivarby Hay de todo Sí Dejen así Ya no nos expliquen No, por favor Sigamos ahondrando En esto Me preocupa El silencio de Nata No, yo lo haría Pero de pies No quiero mostrar la carita Hay de pies También ¿Tienes que hay público para todo? Sí, de pies Hay locos para todo Aplicándose crema Aplicándose crema a los pies Ponéndose medidas peladas Medias de malla Pintándose las uñas Hay gente que vende fotos de pies De pies Claro Hay tanto mercado Que hasta hay hombres Que venden fotos de pies Yo lo haría más sentado Ay Dios ¿Sí? ¿De pie? Claro Chiquipum Sí, sí Bueno En la primera clase Nos enseñan a mirar la cámara Y no a mirar tanto el celular Ok, sí, sí Se ven muy bien Están haciendo un mercado Mercadeo para webcam A ver, yo le pregunto A Natalia Karin Si Max se metiera en ese negocio ¿Ustedes creen que le iría bien? Sí, claro Yo creo que le iría súper bien Yo creo que le iría súper bien Y para los de ellos Una sonrisa bella OnlyFans Yo también ¿Qué tal de oro? No es que hay para todos Me lo estoy imaginando Y le iría bien Es más Yo pagaría por el OnlyFans Uy Max Uy Max Es para arrancar ese emprendimiento No estamos perdiendo billetes Se está tocando la cabeza Max Está perdiendo la plata Grástima que soy tan tímido Y tan bobo Nuevas Profesiones Nuevas profesionales Para conquistar el mundo Extra Un extra Un extra A ver, usted ¿Qué estudió? Yo soy productor de realities Shows nuevos Y reencauches Para la televisión colombiana Uy Estoy diciendo negocio Sí, pero uy Eso ya le está Ya no sé Yo siento que ya Ya reencauchamos Sí, ya reencauchamos Ya reencaucharon casi todo Reencauchamos Betty la fea Pero eso sigue Sí, eso es Claro Pero los ratings No están Pues muy bien Que digamos Pero no por tanto Por la historia Sino por el tema De las plataformas Por eso Esa profesión Yo creo que va para abajo No, pero igual De todas formas Los realities Siguen dando mucho Pero ¿Por qué no? Porque ya no inventan Concursos nuevos Y nuevas telenovelas No, ya no hay tema De concursos Sí, no sé Porque ya no las ven Entonces no hay presupuesto Concentre, se compra la orquesta Compre la orquesta Claro, ya está Pacheco, deme la A Las nuevas generaciones Se merecen Algo nuevo Contenido nuevo Ya viene Padres e Hijos Nueva temporada Ay, no más Un remake Un remake ¿Eso es cierto? Carlos Alberto ahora Es chiste Claro, las nuevas aventuras De Carlos Alberto Nuevas profesiones Para conquistar el mundo Esta es Vibra en las mañanas Protagonista Narete y Arjana Nari En el único show de la radio Donde tu corazón no late Vibra ¿Usted qué haría? Chiqui, chiqui Ay, carajo ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Ah Bien 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 Bienvenidos A ¿Usted qué haría? El espacio de Vibra En las mañanas Donde los increíbles actores De la mesa De trabajo Van a representar Una escena en vivo Pero ustedes se preguntarán ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué sentido tiene? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para solucionar Un dilema cotidiano Que podría cambiar La historia De la O de él O del ex protagonista Esto es ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Imagínense Que Nata está saliendo con Cris ¿Cómo? Muy entusiasmada Le cuenta Le cuenta a su amiga Karen Que después de dos meses Se van a atrever A preguntar Se van a atrever A preguntarle a Cris Si pueden ser pareja oficial Yo Ya Ah ya Ya que todo va muy bien Ya yo ya Qué pena Estoy nervioso Ay qué emoción Nata Eso suena genial Estoy segura De que Cris estará de acuerdo Ay yo espero que sí Me siento muy bien con él Y creo que es el momento Perfecto para dar El siguiente paso David ¡David! 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 Paso Paso dijo Entonces Esa misma noche Nata decidió invitar a Cris A un bar Para hablar de Su relación No puedo olvidarla ¡Oh! La música está súper ¿No? ¿Estamos? Cris Yo quería hablar contigo Sobre algo muy importante ¿Ah sí? Soy todo Dios mi amor Buenas Cuéntame Buenas Aquí la media de ron Aquí está la media de ron Y las dos oditas que pidieron ¿Les traigo algo más? No, no, no Así está bien Muchas gracias ¿Van a ordenar algo de comer? La cocina cierra a las 10 No, tranquilo Así estamos muy bien Como te decía mi Cris Es que El ahora feliz es hasta las 9 Si quieren aprovechar las salchipapas Estar a precio especial las salchipapas No, no Así está bien Gracias Ok ¿Vienen con una salsita? ¡Qué no! ¡Qué no! Ok Me avisan cualquier cosa Mi nombre es Max Vale, Max Gracias mi amor ¿Qué me decías? También para servirles Gracias mi amor Ahora sí ¿Qué me decías? Sí, Cris Es que estos dos meses Han sido tan increíbles Y a mí me gustaría saber Si podemos Si podemos Ser una pareja oficial Eh Nata Yo también he disfrutado mucho Todo nuestro tiempo juntos Pero Hay algo que quiero aclarar mi amor ¿Qué pasó? ¿Qué es? Sí, estoy de acuerdo mi amor Con que seamos novios oficial ¿Sí? Rico Ay, qué lindo Pero Solo Si es una relación abierta ¿Una relación abierta? Pero No entiendo ¿Cómo funcionaría eso? Sí, mi amor Bueno Podemos seguir saliendo Y saliendo obviamente como pareja Pero también estaríamos libres Para ver a otras personas Creo que es la mejor manera De mantener nuestra relación Así En libertad Y individual No Nata Estaba No es mentira Estaba sorprendida Muy sorprendida Confundida Muy confundida Nadada No sabía cómo reaccionar Ante esa propuesta Inesperada No puedo olvidarla Ay, no Esto es No, Cris Yo no me esperaba esto Yo siempre pensé que ser novios Pues significaba ser solo nosotros dos No, mi amor Igual Yo te entiendo, obviamente Pero pues quiero ser honesto contigo Desde el principio Quiero que esto funcione Pero también quiero mantener Mi libertad Mi amor Nata Estaba en un dilema Por un lado Le gustaba mucho, Cris Mucho Y quisiera Y pues quería estar con él Pero por otro lado La idea de una relación abierta No era algo Con lo que se sintiera cómoda ¿Qué dices, mi amor? Ah, la puta Ay, no Esto es muy difícil para mí Yo creo que necesito como tiempo Para pensar bien Y tomar una decisión, Cris Bueno, mi amor Pues nada No te preocupes Tómate el tiempo que necesites Solo quiero que sepas Que estoy aquí Y que quiero que esto funcione Obviamente contigo, mi amor Nata Se fue con su beso A la casa Y con muchas preguntas En esa cabeza Por eso decidió hablar Con su amiga Karen Ay, Nata ¿Cómo te fue? Ay, no Karencita No lo vas a creer O sea, Cris me dijo que sí Que sí Uy Sí Pero Solo si es una relación abierta Ay, hijo de madre ¿Y qué piensas hacer? Ay, no sé Ay, no sé A mí me gusta mucho, Cris Pero Yo creo que yo me he embolato Con eso de relación abierta No sé si lo puedo manejar Ay, amiga Es una decisión súper difícil Debes pensar En lo que realmente quieres Yo sí te digo Nunca Pero Nunca me le mediré Una propuesta de esas Yo sé Como han cambiado Las relaciones Tanto, ¿no? Voy a meditarlo bien Nata Pasó la noche Reflexionando Sobre su relación Con Cris Y lo que significaba Para ella ¿Será que debería Aceptar su propuesta Y ver cómo funciona? ¿O debería Seguir mi instinto Y buscar una relación Tradicional? Señoras y señores El dilema Es súper claro Uy, tremendo ¿Usted qué haría? El productor también Yo como Pero sí Así como el productor Y Karen Ese dilema Usted ¿Qué haría? Tremendo ¿Qué haría? Yo en el caso de Nathan No aceptaría Porque ella quiere otra cosa Eso vale Es cuando los dos Quieren lo mismo Y él no quiere novio Que le vacilar Mami Pero me parece Muy bien Que sea directo Sincero Claro Desde el principio Que diga lo que quiere Eso me da mucha confianza Y no podría ensayar A ver cómo le va Sí Hijo de madre El ensayo le va a durar Una semana Una Una semana Diga Que está con una amiga Claro Hasta ahí le dura el ensayo No, no puedo llegar Y no ahí maquinando Toda la noche ¿Dónde estará? No puedo llegar ¿Dónde estará? Pero me parece Que es una bobada maquinar Porque ya sabes A qué te la están diciendo O sea, para qué vas a maquinar No quiero tener esa imagen En cambio en una relación cerrada Sin maquinas Porque dices ¿Será que me está cumpliendo? Pero será Te está diciendo Pues aquí estoy No, pero Me parece una bobada Entrar Yo creo que es al revés Una relación así Para maquinar Yo creo que una relación cerrada Se maquina menos Porque uno ya Sí, se maquina Pasado como en la confianza Pues uno no maquina Está por allá Con sus amigas De la universidad Pero será que Si quiere estar conmigo De verdad Será su principal relación Será que se está cuidando Será que tiene alguna enfermedad Con quien se estará metiendo Será una amiga mía Pero eso que usted está diciendo Que en una cerrada No hay problema Si fuera así La gente no tendría inconveniente En las relaciones cerradas No habría celos No habría nada Uno maquina Uno maquina Desde la mentira Y la trampa Entonces ¿Será que sí se fue? Claro Pero ya cuando está abierta No hay maquina Es que eso es una de las ventajas Es que en la cerrada No confía Pero una de las ventajas Es que Se supone que tú estás ahí Para no maquinar Es que en la cerrada Uno no maquina Porque Confía Lo que dice Nata Uno Primero se basa en la confianza Entonces si estamos En una relación cerrada Pues Ya si vienen celos Y eso Esos son ya cosas enfermizas Aparte de la confianza Cosas enfermizas Pero Si yo estoy en una relación cerrada Y me parejo Estar en una fiesta Un viernes Yo confío en que no esté En pelota por allá Pero si está abierta Realmente sé que está en pelota Entonces voy a empezar A maquinar Estará rico Es Esa orgía Donde está participando Tengo una pregunta ¿Por qué no me invitaron? Cris y tu amorcito Te hubiera dicho Aló Me hubiera dicho Parecita Noticias de desarrollo Te hubiera dicho Que tuvieras una relación abierta Con él ¿Lo harías? No Ahorita si empezando No No Cerrada Y después Sí A mí me parece que Abrirla después Es más difícil incluso Claro Claro No Yo siento que Lo que dice Carecita Si de los dos Estamos de acuerdo Creo que puede funcionar Puede ser un poco más fácil Pero ¿Por qué no la abrirías En este momento? Porque estamos empezando Entonces conociéndonos Y todo Y pues ya como Que se arme ahí El palacio ahí De todo el mundo No Pues me parece más chévere O sea Que ya no sé Dos años Tres años Y para romper un poco La monotonía Ya nos conocemos muy bien Y ya hasta fortalecimos Sobre todo El lazo emocional Ya Pues es más fácil Pero si Cris está hablando Sobre supuestos Porque pues no tiene Una relación tan larga Como Exacto Pues es que me están Me están preguntando Sobre supositorios Es que eso es una de las dificultades Que normalmente Los primeros meses Nadie quiere abierto Ni los primeros años Pero eso se plantea Mucho después Claro Entonces es como Yo te he conocido De una manera Yo te he conocido Pero yo sí prefiero Que a mí me digan Como Como Cris Que me diga Yo entro con una relación abierta Pero Claro Pero yo Yo bien llevaba los tres años Y me digan Ay men ¿Y qué tal si experimentamos? No O sea Y yo ni era enamorado Sí es que a los tres años Es complejo Pero bueno Sí Pero a mí sí me gusta Lo que me pareció bueno De lo de Cris Es la claridad Porque hay mucha gente Que entra a una relación Sabiendo que Que no es fiel Y que entra haciéndose El carepalo Es decir Que piedra En el whatsapp de Vibra 316-645-1729 Si usted fuera Natta ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Mío ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? En los oídos de tu corazón Esta es Vibra en las mañanas El único show de la radio Donde tu corazón no late Vibra Yo quiero que ustedes Le pongan cuidado A este video Que se volvió Viral Y cada uno Esta es una reflexión A ver ustedes ¿Qué piensan de esta reflexión? A ver Considero que a pesar De tener 21 años No estoy obligado A trabajar Porque básicamente Yo nací sin mi consentimiento O sea Mis papás me obligaron a nacer No me preguntaron Si yo quería nacer No me pidieron consentimiento Y no tiene sentido Que porque mis papás Hayan querido darme la vida Hace 21 años Ahora yo tenga que trabajar O sea Si yo no pedí nacer ¿Por qué tengo que trabajar ahora? Que me mantengan ellos y listo Porque si me quisieron tener Que me mantengan Así de simple Considero que a pesar Yo voy a confesar Que yo no veo fallas Oh my god O sea Tiene un poquito Un poco fallas Es su lógica Pero pues ya Es mayor de edad Y aparte Que lo habían deseado Nadie pidió nacer O ella eligió A esos padres Para poder hacer ese video Y pasarla de gorra En la maquinita De carencita En la maquinita De padres En la maquinita De carencita En la maquinita Pues es que suena muy ridículo Pero pues Pero si no Es verdad Pero si el papá No lo deseó tener No, si fuera por eso Nadie trabajaría Nadie Obvio O sea, nadie Pero si nacer Fuera solo decisión De los papás Siempre no habría accidentes La vida no es solo Una decisión de eso También el destino es cruel No Porque si nacer Fuera una decisión Toma Si tu nacimiento Dependida del nacimiento De la decisión de tus papás No habría accidentes Es que para mí Hay que escaches No, para mí nacer O sea, para mí Hubo una decisión Lo que pasa es que No hubo una decisión Sube nacer Si no una decisión Colateral Es decir Por ejemplo Yo vivé Me ganó la calentura Por eso Si el por un accidente Si el por un accidente No podría decirles Ustedes decidieron Tener Ustedes Se accidentaron Ah, bueno ya Sí Por eso digo Si no lo desearon tener Sino que fue un accidente No, pero igual que concha Ya estando aquí Ya le toca responder Ya Pero no toca Por obligación No, ya es mayor de edad Ya tiene 21 Por eso Además La gente tiene hijos Es para que Es porque vienen con el pan Debajo ¿Para qué? ¿Para qué? Quiero saber esto La gente tiene hijos Es para qué Sí, si no Para que trabajen Y ayuden a sacar adelante Dejante la familia Claro ¿Pero por qué? Por eso no quiere tener hijos Yo no la estuve para eso Yo estoy con Maxi Yo estoy con Maxi Claro Hay que meterlo rápido A algún equipo de fútbol Para que lo saquen a uno adelante Ya sabe Pero Max Tiene razón La gente tiene hijos para eso Mucha gente parece que tuviera hijos para eso Como el niño chiquito Que les dije artista Y se la pasan explotando Pero ya sabemos Max Para que tuvo hijos La pregunta es Claro Si se hace famoso Y me saca a mí de pobre Claro Para que tuvo hijos Para alegrar mi vida Ay Por eso la eligieron Desde la maquinita Desde la maquinita Desde la maquinita Hablándote directo al corazón Todos los espíritus eligiendo a Karencita Pero ya está ocupada La maquinita ya se dañó Sí, ya Fuera de servicio La dicha ya fue seleccionada Escoja otra Escoja a David Ay, David ya no Ay, se suicidaron